Buenos días. Adelantar un posgrado en el exterior se constituye en un importante proyecto personal y profesional en la oportunidad para ampliar la perspectiva, expandir el conocimiento y tejer nuevas redes de cooperación. En esa medida también representa un cambio de vida y por tanto tomar decisiones de gran importancia en relación con el país a elegir, la universidad a la cual ingresar, el programa para adelantar, entre otros asuntos como la financiación. Para la Universidad EAFIT es un placer darles la bienvenida a la presentación de la convocatoria del programa Crédito Beca de Colfuturo que estará abierta hasta el 28 de febrero de 2018. Para comenzar le damos la palabra al rector Juan Luis Mejía Arango quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Buenos días. Saludo muy especial a Jerónimo, a todas las personas de Colfuturo que nos acompañan, por supuesto a ustedes. Yo voy a tratar de enmarcar un poco Colfuturo. Colfuturo nace en una coyuntura muy importante en Colombia, sobre todo a principios de los años 90. Colombia da un gran salto y realmente hay una gran transformación conceptual de Estado, de país. se da la coyuntura y la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria. El país deja de ser un país concentrado en sí mismo, deja de ser un país con una economía protegida y da un salto muy arriesgado, muy controvertido en su momento, pero qué tal que no hubiéramos hecho esa apertura en ese momento. Las empresas que supieron leer ese momento son hoy las multilatinas. Las empresas que no supieron leer el momento hoy prácticamente no existen. Las empresas que siguieron exigiendo protección, regulación aduanera para proteger sus servicios y sus productos prácticamente no existen hoy. Las empresas que supieron leer adecuadamente la apertura como una oportunidad son hoy las multilatinas. Es decir, no no temieron que viniera competencia, sino que entendieron que era una posibilidad de transformarse. En segundo término, coincide ese momento y ese proceso de la apertura con la famosa Comisión de Sabios. A aquellos 10 intelectuales, los grandes intelectuales de Colombia en el momento encabezados pues por nuestro premio Nobel García Márquez, por el profesor Ginás, por el doctor Vasco, por Marco Palacio, etcétera. Las mentes más lúcidas de Colombia en su momento plantean el informe sobre la educación en Colombia. Si Colombia hubiera hecho caso a las recomendaciones que hacía la Comisión de Sabios de la inversión en educación, de la inversión en ciencia y tecnología, etcétera, el país sería muy distinto. Y enmarcado en ese proceso de la apertura y el informe de los sabios, se enmarca con el futuro. Es una iniciativa que parte del Estado, pero que tiene es el apoyo de lo privado. Y curiosamente, si uno mira la lista de los fundadores, los que de una manera decidida aportaron, son esas empresas que hoy son multilatinas, son esas empresas que hoy, que supieron leer ese momento y que hoy son, son, dijéramos, las grandes empresas de Colombia. Entonces, Colfuturo nace en un momento y con un objetivo de que si nosotros no teníamos una formación de altísimo nivel, el país no podría ingresar a las corrientes mundiales de la economía y a las corrientes mundiales de pensamiento. Y Colfuturo se funda con un objetivo muy claro. Es decir, permitirle a cientos de colombianos ingresar a las mejores universidades del mundo. Ahí nos hicieron concesiones. Y ese es uno de los objetivos también fundamentales y de los principios de Colfuturo. Yo les voy a poner un ejemplo que me contaba el doctor Nicanor, uno de las personas que apoyó desde un principio la creación de Colfuturo y los aportes a Colfuturo. Cuando el doctor Nicanor llegó a Suramericana de Seguros, a la presidencia de Suramericana de Seguros, solo dos funcionarios de Suramericana hablaban inglés. Solo dos o tres habían estado en el exterior estudiando. Entonces, se dan cuenta de que estas empresas, para poder dar el salto realmente y los desafíos que exigía la apertura económica, parte fundamental era capacitar su recurso humano en el exterior y en las mejores universidades. Si ellos no hubieran hecho en este momento, esas empresas no estaban hoy a donde están. Toda la dirigencia hoy del grupo empresarial antioqueño hizo parte de esa generación que pudo salir al exterior, no solamente con Colfuturo, sino con Fulbright para poder capacitarse en el exterior. Todos los CEOs hoy del grupo antioqueño hicieron parte de esa generación que se formó y por eso pueden dar las respuestas. Entonces, este marco un poco histórico del contexto en el que nace Colfuturo, era para primero hacer un reconocimiento a la labor que ha hecho Colfuturo. A mí a veces me gusta hacer como unas ficciones históricas. ¿Qué sería el país sin Colfuturo? ¿Qué hubiera sido el país si no hubiera existido esta institución? ¿Cuántos egresados tenemos de Colfuturo, Jerónimo? 10.000. Imaginen ustedes. Imaginen ustedes si Colombia sin esos 10.000 profesionales formados en las mejores universidades del mundo. El país seguiría siendo un país del siglo XIX. De manera que es la importancia y la oportunidad que tenemos. Desde que yo llegué a FID ha sido una obsesión un poco de promover ante el estudiantado de AFID. Aprovechemos, usemos esas posibilidades que nos ofrecen organizaciones como Colfuturo. Hoy, afortunadamente, hemos avanzado muchísimo. De muy pocos estudiantes que salían el año pasado, creo que ya tuvimos 47, 46 o 47 egresados de AFID, que hoy están cursando fuera de los 50 y pico que tuvimos en el año 2016, etcétera. Porque antes los países tememos mucho salir al exterior. Por eso, cuando uno se compara con las universidades de Bogotá, uno dice, pero ¿por qué no aprovechamos más? Y afortunadamente hemos ido tomando conciencia y hemos avanzado. Pero yo creo que podemos aprovechar mucho más estas oportunidades. Entonces, era como el marco que quería dar para darle la bienvenida siempre a Jerónimo. Gran amigo, fui gran amigo de su padre, a quien admiro y admiraré, y que fue muy generoso conmigo durante toda su vida. Y ahora con Jerónimo y su hermano Lorenzo. Les cuento. Lorenzo fue el arquitecto del edificio de Argos, que es una de las obras de la arquitectura contemporánea más importantes de Colombia en este momento. Entonces, me une también un vínculo casi de familia con Jerónimo y con Lorenzo, pero sobre todo un vínculo institucional con Colfuturo. Aprovechemos a Colfuturo y aprovechemos esas oportunidades que nos brinda y que podemos formar y ustedes continuar formándose en el exterior, en las mejores universidades del mundo. Bueno, que bienvenido, Jerónimo, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde 1991, Colfuturo trabaja para promover la educación y brindar oportunidades de formación a profesionales con un alto rendimiento académico que quieran realizar un posgrado en el exterior. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, a través de Colciencias y a las donaciones de algunas de las empresas más importantes del país, Colfuturo ha financiado los estudios de maestría y doctorado de cerca de 13.000 colombianos, quienes han representado a Colombia en más de 775 universidades del exterior y a través de lo que ha sido posible contribuir al desarrollo de un mejor capital humano que trabaje por el progreso del país. Ahora, invitamos a pasar al escenario a Jerónimo Castro, director de Colfuturo, quien conversará con María Fernanda Prieto, directora de comunicaciones de la entidad, sobre esta convocatoria. Luego de lo que abriremos un espacio para la formulación de preguntas por parte del público. También nos puedes enviar sus preguntas a través del numeral Colfuturo2018 en Twitter y quienes se encuentran conectados a través del canal en vivo de la universidad en vivo.eafit.edu.co pueden hacerlas por medio del chat de la transmisión. Buenos días, quiero iniciar agradeciendo la presentación que el rector Juan Luis Mejía ha hecho. Le decía y lo digo de corazón que nunca había tenido una presentación tan clara y tan cálida y pues no puedo nada más que decir gracias a nombre mío, a nombre de mi papá, a nombre de Lorenzo. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí y muchas gracias a las personas que están en Twitter, las que están, digamos, por los medios virtuales. Espero que esta conversación, porque es una conversación en la que espero que ustedes tengan muchas preguntas, sea útil para responder a la razón por la cual ustedes están sentados hoy acá. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. También a las personas que nos acompañan online. Les recordamos que el hashtag para mandar sus preguntas es Colfuturo2018. Entonces, nosotros queremos empezar, vamos a empezar con unas preguntas básicas sobre la convocatoria del programa Crédito Beca y después vamos a darles espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas tanto presencialmente como virtualmente. Entonces, Jerónimo, empecemos por explicar qué es la convocatoria del programa Crédito Beca, en qué consiste y hasta cuándo está abierta. Muy bien. Uno de los principios básicos de Colfuturo es tener un proceso abierto, transparente y claro de selección. Quiere decir que todo el mundo compite en la misma convocatoria. Nosotros no tenemos una convocatoria para ingeniería y otra para las personas que se graduaron de la Universidad de los Andes, sino que todo el mundo va a competir en la misma convocatoria al mismo tiempo en todas las áreas. Esa convocatoria se abrió el 10 de enero, se cierra el último día de febrero y anuncia sus resultados el 15 de mayo. En esa convocatoria se invitan a las personas que quieren hacer sus estudios de maestría y doctorado a que participen. Aquí hago un énfasis. No necesitan tener admisión a la universidad todavía. Lo que tienen que hacer es postular el programa que quieren adelantar. Colfuturo no tiene, y ese es un tema interesante y controversial, no tiene áreas de prioridad. Colfuturo no dice esta convocatoria únicamente es para científicos en ciencias básicas o para ingenieros. Colfuturo apoya a personas en las áreas de las artes, en arquitectura, en diseño y también apoya a científicos e ingenieros. Queremos responder a lo que los estudiantes, a las vocaciones de los estudiantes, a lo que los estudiantes quieren hacer. Colfuturo tampoco tiene prescripción en el destino. No decimos solamente es para personas que van a estudiar en las mejores universidades de los Estados Unidos. De los beneficios más grandes que tiene el programa de Colfuturo, y es un beneficio que es relativamente reciente, es poder tener miles de personas estudiando como en 30 países distintos. Porque el sistema de educación, que sí es cierto que hay una preponderancia en las mejores universidades de los Estados Unidos, ahí se concentra en la mayoría de los premios Nobel, pero es un sistema diverso y rico e influenciado por la cultura de cada uno de esos países. Entonces, hoy en día nosotros tenemos, digamos, estudiantes que en la China, en Singapur, en Nueva Zelanda, en Australia, en los países escandinavos, son ustedes los que deciden a dónde quieren ir a estudiar y con esa decisión, esa decisión va a ser parte de los criterios de selección. Digamos, qué tan fuerte es el programa que ustedes están postulando comparado a nivel internacional, eso va a jugar una parte muy importante, digamos, de todo el proceso. Por favor, Jerónimo, explíquenos brevemente cuáles son las características del programa Crédito Beca. Bueno, aquí hay unos elementos muy interesantes para responder a esa invitación que el rector hacía, y es que el programa ha tenido dos modificaciones que hace que sea especialmente interesante para alguien que se gradúa de Medellín y que piensa eventualmente regresar a Medellín. El programa consiste en lo siguiente. Las personas que nosotros seleccionamos van a recibir un apoyo que está definido por lo que ustedes solicitan. El monto que se solicita no es parte del criterio de selección. Ustedes pueden solicitar, si lo requieren, hasta el monto máximo. Van a recibir un apoyo que tiene dos topes. Un tope máximo de 50 mil dólares y un tope máximo anual de 25 mil dólares. Ese monto puede ser suficiente, digamos, más que suficiente si ustedes van a hacer, por ejemplo, una maestría de dos años en una universidad en Alemania. O puede ser alrededor del 40% del costo de una maestría de 18 meses en los Estados Unidos. Entonces, dependiendo de dónde van a ir, ese monto puede ser suficiente o puede necesitar un complemento adicional. Inicialmente, ese monto va a constituirse en un crédito, en un préstamo. No es un préstamo típico. ¿Por qué no es un préstamo típico? Porque no les vamos a dar el dinero el primer día y a cobrar el mes siguiente. Si no vamos a desembolsarle durante un periodo de dos años o el tiempo que ustedes vayan a estar estudiando, vamos a darles un periodo de gracia y a partir de finalizar ese periodo de gracia vamos a comenzar a recuperar, digamos, el crédito que les dimos. Pero, ¿cuál es la parte interesante? Cuando ustedes se gradúan y regresan y se establecen, hablemos de Medellín, en Antioquia o en Medellín, el 40% del monto total desembolsado y los intereses generados se convierte en una beca. Es decir, no lo van a tener que pagar. Adicionalmente, al estar establecidos en Medellín o en cualquier ciudad distinta a Bogotá, un 20% más va a ser beca. Y si ustedes se vinculan con la academia, con la investigación o con alguna entidad del Estado a nivel nacional, municipal, departamental, un 20% más. Eso quiere decir, por ejemplo, que un profesor de la AFIT que se vaya a hacer su programa de doctorado y que utilice los 50 mil dólares, va a tener una condonación del 80% del total del dinero desembolsado por Colfuturo. Yo creo que ese es un cambio muy importante, digamos, que hace mucho más atractivo el apoyo de Colfuturo. Una de las críticas, pero también es una de las características fuertes del programa de Colfuturo, es que hay un componente de deuda. Y eso es importante porque es el motor que nos permite haber crecido y mantener el programa a lo largo de estos 26 años funcionando. De alguna manera, cuando me hacen esa crítica, yo digo, mire lo distinto. Mire que el valor de lo que usted está retornando es como la solidaridad intergeneracional con las personas que vienen. Y si usted escogió bien su programa, la mayoría, la enorme mayoría, hemos tenido 10 casos de personas que no han pagado en 26 años. Así se los digo, todo eso está en las estadísticas de Colfuturo. Sí hay personas que sufren un poco en la etapa inicial, pero el esquema funciona. Pero dicho eso, para alguien que viene a Medellín a trabajar con la Universidad de Afit o con alguna de las otras universidades o a vincularse con un centro de investigación o a ser parte de la alcaldía, pues va a tener un 80% de beca. Y tal vez haría una aclaración. Hay dos áreas que tienen una beca menor, que es el área de Derecho y el área de Administración. Para esas dos áreas, el componente de beca no es el 40, sino es el 20, digamos, en la parte inicial. Bueno, la última pregunta, porque ya tenemos preguntas que nos están mandando por nuestro chat. Entonces, Jerónimo, una persona que quiere participar en esta convocatoria, ¿qué requisitos debe cumplir y cómo es el proceso que debe empezar a hacer desde ya? Voy a contestar la pregunta, pero se me olvidó otra característica que es importante de los cambios que hicimos. Y me recuerda la pregunta, digamos, hago esta parte muy brevemente. Otro de los cambios que hicimos es que en el pasado la obligación de retorno al país era inmediata, digamos, había un año de gracia, no, mentiras, había tres meses de gracia y después las personas teníamos, digo teníamos porque yo fui beneficiario de Colfuturo en 1992, teníamos que regresar de inmediato. Eso lo cambiamos y lo cambiamos yo creo que de una manera muy positiva en dos sentidos. Y lo segundo es que teníamos que permanecer en el país, en el caso mío, tenía que permanecer en el país por cinco años, apenas con un espacio para salir a vacaciones, digamos, no me acuerdo bien cuánto era, pero era como un mes y medio. Y si no, uno perdía la condonación. Era un tema binario. O se ganaba la condonación o se perdía la condonación. Hoy en día funciona muy distinto. Hoy en día ustedes pueden graduarse, pueden tener un año de periodo de gracia en el exterior y pueden permanecer en el exterior hasta dos años más. Eso quiere decir que pueden tener una experiencia profesional prolongada que complemente la experiencia académica. Y lo segundo que cambia es que el factor de regreso se mide mes a mes y se considera que ustedes regresaron al país si completan por lo menos 12 meses, en un periodo de 72 meses, ahí se ganarían una tercera parte de la condonación. Y se ganarían la totalidad si permanecen en el país 36 meses de 72 meses. ¿Por qué hicimos ese cambio? Porque encontramos que estamos en un mundo mucho más fluido, donde las personas se vinculan a compañías, y mencionaba el rector, las multilatinas. Se vinculan a Bancolombia, que tuve una reunión muy interesante en Bancolombia esta mañana. Y Bancolombia tiene operaciones en Centroamérica y tiene operaciones en Sudamérica. Entonces es muy posible que esas personas que regresen se vinculen a compañías en las que se requiere una movilidad. Entonces es un poquito complejo en la manera como lo estoy explicando, pero es básicamente, ustedes tienen que completar 36 meses en un periodo de 72 meses, continuos o discontinuos en el país, para obtener el beneficio de la condonación del 40%. En el caso del regreso a Medellín, sí es distinto porque tendrían que estar un año, y ahí se ganarían un 10%, en el segundo año 5% y en el tercer año 5%. Ahí no hay la posibilidad de esa continuidad y discontinuidad. Desafortunadamente, digamos, esa condición no la estableció Colfuturo, sino la establece el socio en esto, que es el gobierno nacional. Y la pregunta, voy a responder la pregunta, los requisitos son muy sencillos. Ustedes tienen que tener cédula de ciudadanía colombiana, tienen que ser nacionales colombianos, pueden, las personas que nos están oyendo virtualmente, pueden estar en el exterior, pueden haber nacido en el exterior, digamos, no hay ninguna limitación allí. Pueden pedirle a Colfuturo ayuda cuando están terminando su doctorado. Hay un grupo grande de personas que están en la etapa final de su doctorado y que ya utilizaron todas las fuentes a las que tenían acceso y les queda la colita, y se pueden presentar a Colfuturo. Entonces, primero, ser colombiano. Segundo, demostrar el dominio de un segundo idioma. Y ese dominio se demuestra de una manera particular. Si a ustedes los están aceptando, o están proponiendo una universidad de habla inglesa, o de habla portuguesa, o de habla alemana, nosotros confiamos en los requisitos que la universidad tiene para darles admisión. Y no tienen que hacer, digamos, una demostración adicional. Si ustedes deciden que quieren ir a alguno de los mejores programas en México o en España, tienen que demostrarle a Colfuturo que ustedes tienen el nivel de un segundo idioma suficiente para haber conseguido admisión en un programa de clase mundial en cualquier parte del mundo. ¿Por qué lo hacemos así? Sencillamente porque queremos que las personas escojan su programa no limitadas por el factor del idioma. Queremos que las personas escojan su programa por profunda vocación de lo que quieren hacer. Ese sería, digamos, como el segundo requisito. Y el tercer requisito es postular el programa de su preferencia y demostrar que ustedes iniciaron o ya obtuvieron una admisión. Entonces, ese punto es muy importante. Como se cierra tan temprano en febrero, es posible que para las personas que van a ir a Europa todavía no tengan una respuesta de la universidad. Eso no les impide para nada competir y no les impide para nada ser seleccionados. Bueno, respecto a las preguntas del puntaje del idioma, si una persona tiene 77 en el TOEFL y la universidad lo aceptó y Colfuturo exige 80, ¿es posible que siga participando? Es posible. Vamos a mirar con cuidado esos casos de frontera. Nosotros vemos nuestro proceso que tiene que tener un rigor como un proceso educativo y una selección como académica más que como un proceso licitatorio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay unos requisitos que son fundamentales. Por ejemplo, cerrar el formulario antes del fin de la fecha límite, llenar y entregar todos los documentos necesarios para que podamos tener una decisión, escribir el ensayo, subir las notas, etc. Hay otros requisitos que nosotros estudiamos más en detalle. Es posible que descartemos a una persona... Voy a poner un ejemplo. Si esta persona que tiene un nivel de TOEFL del 70 va a ir a hacer un programa en sociología en una universidad angloparlante, primero nos parece curioso que la universidad lo acepte, porque no va a tener el nivel de idioma adecuado para tener un buen desempeño. Si esa persona va a hacer un programa de música, bueno, de pronto, digamos, si no es un tema de performance en un instrumento, de pronto el idioma no es un obstáculo. Entonces, no podría dar una respuesta concluyente. Yo lo que les diría es, mientras más cerquita esté uno al nivel más alto, es mejor. Casi que invitaría a esa persona a que posponga su programa un año. Pero si aún así tiene ya la beca y va a un área donde el idioma no va a ser un obstáculo, pues eso nosotros lo vamos a analizar. Colfuturo tiene una lista de convenios en su página web. ¿Es necesario presentarse a esas universidades para ser seleccionado por el crédito o beca? No, ustedes son libres de escoger cualquier programa en el mundo y competir con ese programa. Los convenios lo que busca es transferirles a ustedes un beneficio adicional. Digamos, la mayoría de esos convenios tienen, algunos de ellos tienen becas totales, dos o tres becas totales, o descuentos importantes de matrícula. Pero el hecho de que usted se presente con un programa que está asociado a un convenio no le da ni tampoco ningún beneficio en la selección. Usted va a competir en igualdad de condiciones con todos los demás. Entonces, la respuesta es, no da ventaja, no es obligatorio presentarse a un programa de convenio, pero los convenios tienen beneficios muy interesantes que vale la pena que analice. Bueno, las personas que se postulan para esta convocatoria que cierra el 28 de febrero, ¿cuándo pueden utilizar el crédito o beca? Los primeros giros se hacen en septiembre de este año si se ha surtido todo el proceso de legalización y de formalización, que es un proceso que es, digamos, exigente y que tiene, digamos, varios pasos. Entonces, nosotros giramos a partir de septiembre a las personas que legalizaron antes, giramos en Colombia los tiquetes, el valor de los tiquetes, y hacemos los primeros giros de sostenimiento y los primeros giros de matrícula. Normalmente en septiembre no alcanzamos a hacer giros de matrículas, eso los hacemos en noviembre, y ustedes tienen que financiar esa primera parte. Colfuturo no le reembolsa a ustedes gastos que hayan hecho previamente, pero el dinero, digamos, pongo dos ejemplos. Hay un dinero para un computador, realmente ese es un nombre, es un rubro para girar hasta dos mil dólares, que ustedes pueden utilizar para comprar un computador o para reembolsarse gastos que hayan incurrido previamente. Ustedes van a disponer de él como quieran. Los dineros para sostenimiento son de libre disposición. Hay otro rubro que es gastos de instalación, que es también muy genérico. Los dineros de las matrículas normalmente los giramos directamente a la universidad. Bueno, antes de empezar con las preguntas del público y hacerle preguntas a Jerónimo, queremos saber si en el auditorio hay personas que están pensando presentarse en el 2018. ¿Alguno tiene contemplado? ¿Ya han entrado a la página, el formulario? Muy bueno, muchas personas. Y en el 2019. Mucha suerte. ¿Quién tiene un poco más ese proyecto? Bueno, entonces eso nos da una idea de que vamos a responder preguntas muy específicas sobre la convocatoria, que ya entraron al formulario, ya lo están empezando a llenar. Entonces, abrimos las preguntas al público. Yo quería hacer un comentario. Me gusta mucho un auditorio donde hay personas que están ya en ese proceso. Cuando yo venía, digamos, venía a Medellín en general, los auditorios tenían muchas más personas. Cuando hacíamos esa pregunta a alguien por aquí que estaba al frente, levantaba la mano, cuando decíamos que había una exigencia de un segundo nivel, de un segundo idioma, se me desocupaba el auditorio y me quedaba con la persona que había acá. Entonces, me gusta mucho tener un auditorio así. Claro que sí. Entonces, empecemos con las preguntas del público. Vamos a irnos turnando entre presenciales y en línea para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Yo espero responder todas las preguntas. Digamos, tengo bastante tiempo, o sea, que no se preocupen. Buenos días. Bueno, gracias por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene uno para aceptar? Ustedes mandan la respuesta el 15 de mayo, ¿cierto? De la aceptación, no la aceptación. ¿Cuánto tiempo tengo para aceptar? Si la universidad todavía está como, no me ha respondido, digamos, yo pienso aplicar a Holanda. Dos cosas. Aceptar no tiene ningún costo para usted. Si usted sale seleccionada, la sugerencia que yo daría es acepte de inmediato. Y no me acuerdo bien cuál es la fecha, no la tengo muy presente, pero... 17 de mayo. 17 de mayo. Pero no tiene, digamos, ninguna penalidad si, por ejemplo, usted se presenta, usted acepta y consigue después una beca total o sale apoyada por NOFIC. Usted le dice a Colfuturo, muchas gracias, no necesito su apoyo. Para nosotros eso está muy bien. Es más, es un excelente resultado. O pongo otro ejemplo. Usted pide 50 mil dólares, nosotros le desembolsamos el tiquete, le desembolsamos la primera cuota de sostenimiento y usted se gana una beca ya y dice, Colfuturo no necesito más apoyo, está perfecto. Es un sistema muy, muy flexible y, digamos, que busca penalizar lo menos posible a las personas por las decisiones que tomen. Buenos días, mi nombre es Mario Franco y tengo dos preguntas. La primera es, en el periodo de estudio, si uno empieza a pagar el crédito, ¿qué condonación tiene? Si tiene algún cobro de intereses. Y mi segunda pregunta es respecto al ensayo que exige Colfuturo. Y en una pregunta muy clara... Pero déjeme, le respondo la primera porque si no me toca acordarme de la segunda y me confundo. Digamos, si usted tiene los recursos para pagar el crédito, no necesita el apoyo de Colfuturo. Entonces, la respuesta es, usted puede suspender cuando usted quiera, como la respuesta que había dado anteriormente. Digamos, si desde el tercer mes, si usted ya no necesita Colfuturo, puede hacer dos cosas. Yo haría una de dos. Aplazaría los giros hasta el final, por si por alguna circunstancia personal los necesito. Eso lo puede hacer. Pero hay personas que dicen y tienen clarísimo, no quiero tener más a Colfuturo. Y suspenden, digamos, los giros hacia adelante. Si los suspende, ya los suspendió. No los puede reactivar después. Segundo punto. Colfuturo solo cobra intereses sobre lo que ha desembolsado. Es decir, si usted suspendió todos los giros y Colfuturo nunca le giró nada, Colfuturo no le va a cobrar un solo peso por el hecho de que le aprobó un cupo de 50 mil dólares. Eso es lo segundo. Y lo tercero es lo que decía al principio. Es decir, si usted tiene los recursos para pagar, pues no necesita Colfuturo. No dé toda esa vuelta tan complicada, sino utilice sus propios recursos para vivir. Y el cuarto punto es, si usted hace un pago, se suspende los giros hacia adelante y usted ya entra en periodo de pago. Entonces, pues, de alguna manera no tiene sentido lo que, digamos, me parece que no tiene sentido financiero lo que hay detrás de la pregunta. Aunque entiendo, pues, que hay el tema de la beca. ¿Sobre eso qué se puede hacer? Digamos, supóngase que a usted le interesa el tema de la beca, pero no le interesa el tema del crédito. Pues, ahorre ese dinero, termine de estudiar y apenas termine de estudiar, paguele a Colfuturo la parte que es deuda y reserva la parte que es beca. Y hace los tres años en el exterior y todo, y cuando regresa, paga, entre comillas, con el requisito de permanecer en Colombia. Tal vez la mejor manera de verlo es que usted tiene dos monedas para pagarle a Colfuturo. Uno son dólares y la otra es tiempo, en Colombia. Esas son las dos formas como se paga. La segunda pregunta, ¿cuál era? Bueno, mi segunda pregunta es respecto al ensayo y en una pregunta específicamente sobre la actividad que uno va a realizar una vez regrese al país. ¿Se puede explicar un tema específico? Digamos, en el caso mío, yo soy ingeniero y me gustaría realizar un tema investigativo. ¿Se puede...? Claro, claro. El ensayo pesa el 5%, o sea, no es el factor decisivo, pero ustedes no saben dónde va a quedar la línea de corte, ni nosotros tampoco. Entonces, siempre hay una persona que es la primera debajo de la línea de corte que no salió seleccionada. Y muchas veces, muchas, puede ser una diferencia en el ensayo. No siempre. A veces tiene 5 en el ensayo y aún así no le dio para quedar por encima. Pero muchas veces se confió y el ensayo se lo calificaron en 3 o en 2 y quedó por debajo, por unos pocos puntos y no hay nada que hacer. Es parte del proceso. Lo segundo es que el ensayo es una vista, de alguna manera reemplaza una entrevista. Es un espacio donde ustedes pueden contar con rigor, pasión, lo que ustedes quieren hacer. Y ahí hay una serie de preguntas que deben responder, pero la idea es que ustedes escriban un buen documento, que inclusive les sirva a ustedes 15 años después para ver. Yo a veces miro mi ensayo. Digo, interesante, pues no tenía ni idea de lo que iba a pasar en mi futuro, pero era interesante verlo, porque fue un documento que yo escribí con, digamos, con mucho entusiasmo. Entonces, es interesante para nosotros y para ustedes ver en el futuro lo que las personas pensaban que ese futuro iba a ser. Buenos días. Yo tengo dos preguntas, una muy puntual en mi caso y otra más general. La primera es, ¿cómo funciona el convenio con Proimágenes? El convenio con Proimágenes es lo que llamaríamos un proceso de selección en cascada. Entonces, Proimágenes para los que no están en el área de cine es como el fondo donde un porcentaje de las taquillas se utiliza para el desarrollo del sector. Y dentro de ese fondo hay un convenio con Colfuturo para desarrollar interés en el sector del cine. Usted se presenta a Colfuturo. Hay un grupo de personas que vienen del semillero de talentos de Proimágenes. Ellos van a competir. Digamos que son personas a las que hemos acompañado en el proceso, las hemos orientado para que escojan mejor sus programas. Y hay otras personas que están interesadas en el sector de cine, en ingeniería de sonido, en dirección, en escritura creativa, en film, en diferentes temas relacionados con el cine. Todos los que están en cine, los del semillero, los que entran por sí mismos y son seleccionados por Colfuturo, nosotros los filtramos y se los presentamos a Proimágenes después de que han sido seleccionados. Y Proimágenes los mira. Ahí ellos sí tienen una selección que es cualitativa. Digamos, aunque tienden a respetar el orden en el que quedaron las personas, pero ellos dicen, no, esta persona es muy del sector audiovisual televisivo, no es de cine. O ya hemos apoyado a muchas personas en escritura creativa, ahora queremos apoyar más personas en fotografía. Y ellos les toman una decisión y le dan un beneficio adicional que vale la pena que lo mire porque no tengo la cifra exacta, pero ellos asumen una parte de la deuda que queda con Colfuturo, hasta un tope máximo de dinero. Es básicamente eso. Gracias. Y la otra pregunta es, vos dijiste que no puede quedarse dos años en el exterior. Tres. Un año de gracia. De gracia y ya luego los otros dos. De dos años, de los otros dos. Eso, qué pena que lo interrumpo eso, sin contar las personas que hacen maestría y quieren continuar con el doctorado. Que pueden continuar con el doctorado y digamos que eso está por fuera de lo que estoy diciendo. Qué pena que lo interrumpí. Tranquilo. Pero ya después del año de gracia había visto que los intereses son del 15%. Si uno decide quedar, digamos, un año más pagando ese 15% de intereses y vuelve al país, esos intereses bajan al 9% o se mantienen en el 15%. No, mientras estén en el exterior, se mantienen en el 15% anual. O sea, es un interés, es alto, pero no es altísimo. Digamos, y eso tal vez se une con lo que, la pregunta que me hacían aquí. Es decir, si ustedes tienen como reemplazar esa financiación por una más barata. Por ejemplo, si usted se queda en el exterior y usted se endeuda en pesos y de una vez ya se quita de encima el riesgo cambiario y tiene un crédito aquí que es más barato o uno de sus co-deudores le ayuda a pagar esa parte, pues se quita ese 15% de la parte que es deuda. Pero sí, el interés mientras esté por fuera, en el mes que esté por fuera, es el interés mensual equivalente a un 15% anual efectivo. Bueno, para las personas que ya entraron al formulario y las que no han entrado, les queremos contar que hay una sección que se llama la sección de presupuesto. Hay muchas preguntas relacionadas respecto al presupuesto. Vamos a tener un taller específico informativo sobre estos temas. Vamos a hacer dos. Pueden consultarlo en el calendario que está publicado en la página web de la convocatoria ColFuturo. Pero Jerónimo, cuéntenos un poco cómo es, para qué es esa sección de presupuesto y cuáles son las recomendaciones para diligenciarlo. Bueno, digamos que este es un proyecto complejo. Nadie de los que está sentado aquí venía pasando por el callejón y dijo, uy, hay esta conferencia y entro acá. Todos ustedes han venido construyendo este proyecto desde hace mucho tiempo. Han venido tomando más que otros de sus compañeros los cursos de inglés, de francés o de alemán. Han preguntado y buscado en el internet. Tienen un proyecto interesante en el que van a escribir en el ensayo y que quieren, digamos que están apasionados por él. Y es complejo también en el tema presupuestal. Primero, porque hay que financiarlo. Y es costoso. Y para eso está ColFuturo. Pero segundo, porque es multimoneda. El apoyo de ColFuturo es en dólares, pero algunos de ustedes irán a ir a otro país que está en euros o que está en su propia moneda. Porque involucra costos de vida en una ciudad que yo no conozco. Involucra algunos costos que yo tengo que contabilizar. Porque si el apoyo de ColFuturo es solamente una parte de toda la canasta que tengo que movilizar, tengo que asegurarme de que voy a poder cumplir con lo que hay. El presupuesto es una herramienta que nos ayuda a ambos, a ustedes y a nosotros. Entonces, la primera aproximación del presupuesto es la que uno utilizaría para hacer su presupuesto con la ayuda de ColFuturo o sin la ayuda de ColFuturo. Es cuánto me va a costar este proyecto. La segunda parte es cuáles son las fuentes de financiación de lo que hay allí. Yo tengo estos ahorros, tengo estos activos que voy a vender, el carro. Tengo esta parte con un hermano en un apartamento y entonces le voy a pedir que me compre, etcétera. No sé, mi papá, mi mamá, un amigo, la universidad me va a dar este flujo. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es lo que le van a pedir a ColFuturo. La respuesta que nosotros queremos tener del presupuesto es la misma que ustedes necesitan tener. Es, ¿cierra el proyecto financieramente? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el proyecto vale 140 mil dólares es porque ustedes van a ir a la Universidad de Harvard y ustedes solo tienen el apoyo de ColFuturo, el proyecto no cierra. No tiene sentido. A pesar de que Harvard es una maravilla y todo, no tiene sentido que ustedes hagan ese esfuerzo heroico. Si ustedes, por el contrario, dicen, yo tengo 50 mil de ColFuturo, Harvard me va a dar una beca de 30 mil, yo liquideé el carro y vendí el carro y tengo 10 mil dólares más y me queda faltando 5 mil, ese es un presupuesto que cierra. Entonces, lo que hay en el formulario es una serie de preguntas, lo que se llama en inglés un wizard, que es una serie de preguntas que les ayuda a ustedes a armar, como el presupuesto, hay gente que es muy experta porque viene de las áreas de finanzas y todo y seguramente hará eso en un Excel. Hay otras personas que vienen de las áreas de las artes y que son menos expertas en el tema financiero y esa herramienta ayuda a armar toda esa imagen. Bueno, hay varias preguntas relacionadas con el tema de los porcentajes de condonación o beca. Entonces, Jerónimo, si nos puede volver, por favor, a recordar cómo son estos porcentajes de beca y cómo se pueden obtener. Listo, entonces, son tres porcentajes de beca excluyendo todo lo que está relacionado con los convenios que pueden ser becas adicionales. Primera beca, que es general, 40% del monto total desembolsado y los intereses generados para las personas que regresan y demuestran una permanencia en Colombia de 36 meses continuos o discontinuos en un periodo de 72. Complejo, pero pues claro, eso les permite a ustedes entrar, salir, quedarse los tres años por fuera, el año de gracia, de los otros. Si usted quiere comenzar de una vez a ganarse la beca, puede suspender su periodo de gracia, regresar y comenzar a pagar de una vez y salir de Colfuturo rápidamente. Segundo componente de beca, un 20% para las personas que se ubiquen en una ciudad distinta a Bogotá. Y eso se gana 10% el primer año de haber estado viviendo continuamente en la ciudad distinta a Bogotá, 5% el segundo año y 5% el tercer año. Tercer elemento de beca, 20% para que se vincule con educación y en educación es, entendemos, desde prekínder hasta la universidad. Desde ser profesor hasta ser rector de una institución o director de una institución. Es una definición amplia. Inclusive yo creo que podemos entender personas que participan en compañías en áreas que son de formación. Es muy flexible. Investigación, cualquier centro de investigación que está dedicado a la investigación completamente, o estado. Y ahí es lo mismo, 10% por el primer año, 5% por el segundo año, 5% por el tercer año. Y sobre el 40% hay dos áreas que tienen una beca diferenciada que son Derecho y Administración, que tienen no el 40% sino el 20%. Ellos solo van a tener el 20%. Bueno, otra pregunta que queremos hacerles a ustedes porque también queremos conocerles un poco más, es ¿quiénes tienen ya una carta de admisión definitiva? ¿Quiénes están en proceso de postularse a la universidad en el exterior? ¿Y quiénes hasta ahora han identificado el programa que les gustaría hacer? Listo. Entonces, hay varias preguntas respecto a eso, Jerónimo. Y es, si no se tiene que tener todavía la carta de admisión y yo me estoy presentando al programa Crédito Beca con una postulación o con un programa de interés, ¿qué riesgos hay de que pueda tener el Crédito Beca o no si no tengo la admisión definitiva o cómo funciona ese proceso? En la selección, el estado de admisión no es un criterio. Es decir, usted dice, yo quiero ir a un programa, una maestría de ingeniería en el MIT que se llama De Tal Manera. Y usted además dice, yo ya estoy en el proceso de admisión y nos muestra, nos prueba que usted ya está en el proceso de admisión. Digamos, el programa tiene que existir, el título tiene que existir, la universidad tiene que existir y ustedes tienen que haber iniciado un proceso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que eventualmente a ustedes no los admitan en el programa. Eso es un costo para nosotros, pero no más. Nos desgastamos juzgando un programa, pero es parte como del proceso. Si ustedes no consiguen la admisión, pues se pueden volver a presentar el año siguiente. Hay un grupo de personas que cambian de programa, que dicen, yo quiero ir al MIT y después, o porque no consiguen la admisión o porque hay otra universidad que les da una beca más completa, dicen, yo quiero cambiar de programa. Lo que nosotros hacemos es que calificamos el nuevo programa y le permitimos a las personas cambiar de programa si y solo si hubiesen sido seleccionadas desde el principio. No quiere decir que el nuevo programa tenga que tener la misma calificación, puede tener una calificación un poco menor, pero si esa calificación computada con su promedio de pregrado, el puesto ocupado y el ensayo, los coloca por debajo de la línea de corte, no permitimos ese cambio de programa porque sería injusto con las personas que no salieron seleccionadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes pueden postular el programa más fuerte al que aspiran a ser admitidos. Y eso yo creo que esa flexibilidad les da muchísimas posibilidades. ¿Y qué plazo tienen las personas para saber si fueron admitidas o no o estar en este proceso o si tienen que cambiar en algún momento de programa? Se tiene que legalizar el apoyo de Colfuturo, eso quiere decir que ustedes tienen que tener ya una carta de admisión antes de finalizar el 2018. Si no, se tienen que volver a presentar a la siguiente convocatoria. Perfecto. Entonces, ustedes pueden empezar por sus preguntas. Buenos días. Mi pregunta es respecto a los codeudores. Hemos leído en el formulario y dice que debe ser tres veces el monto solicitado. Bueno, esa propiedad se hipoteca o cómo manejan los codeudores. Bueno, lo de los codeudores es así. Digamos que no se hipoteca nada. El codeudor es alguien que respalda el proyecto que ustedes van a hacer. La respuesta es parecida a la pregunta del porcentaje de inglés. Eso lo estudia una firma distinta a Colfuturo y le hace una recomendación a Colfuturo. Miramos la combinación de los dos codeudores con el beneficiario. No tienen que hipotecar nada, pero tienen un compromiso exactamente igual al que tiene el beneficiario. Es decir, ellos son sujetos de que se les exija el pago de la deuda si el beneficiario no lo paga. La mayoría de las personas que hacen de codeudores conocen muy bien el proyecto y están deseosos de participar en él. El porcentaje de codeudores que tienen que pagar la deuda es absolutamente pequeño. Son más bien personas que suelen estar presentes todo el tiempo y dar una mano en periodos de transición laboral. Y esa es la manera como yo invito a los codeudores a ver su obligación. O sea, no es una firma formal. Yo conozco a esta persona, es muy serio el compromiso. Desafortunadamente sí es uno de los obstáculos que tiene el programa de Colfuturo. Y bueno, digamos, así es el programa. Hemos buscado todo tipo de mecanismos y pues desafortunadamente no hemos encontrado uno mejor. Le pone una presión muy grande a personas que vienen de estratos socioeconómicos más débiles, que tienen redes más difíciles. Pero yo creo que hoy en día, con la posibilidad que tiene Colfuturo de escoger 1.300 personas al año, las personas pueden ir totalmente financiadas a Alemania, donde no hay costo de matrícula, a Francia, donde no hay costo de matrícula, a Holanda, donde el costo de matrícula es un poco más bajo. Y pueden escoger y competir. Y hay personas que van a hacer programas espectaculares con un monto muy por debajo de los 50 mil dólares, porque son capaces de movilizar, digamos, otros recursos. Entonces, no sé si le respondo su pregunta, pero no hay que hipotecarle absolutamente nada. Bueno, buenos días. Ah, perdón. Bueno, buenos días. Mi nombre es Tatiana. Y tengo una pregunta con respecto al formulario. En la parte de idiomas, el formulario exige un justificativo, pero como nos comentaban antes, si la universidad, pues confían en el criterio de la universidad con respecto al idioma, si ya hay una admisión, ¿cómo se puede poner el justificativo en esa parte? Pues ponga el mismo justificativo que le sirvió a la universidad para validar su segundo idioma. Es decir, usted tuvo que haberles demostrado a ellos que, no sé, voy a poner varios ejemplos. Se graduó de un colegio bilingüe porque vivió todo el tiempo en un país de habla inglesa. Entonces, no tendría sentido que nosotros le forcemos a que se gaste ciento y pico de dólares haciendo un IELTS o un TOEFL. Es ese mismo justificativo. O usted ya hizo un pregrado allá y digamos que está haciendo una doble titulación con Eafit y tal cosa. Es lo que le sirvió a esa universidad para darle una admisión. Nosotros, a través de ese mecanismo, podemos saber a veces de programas que son muy laxos en la admisión. Y digamos que calificamos de uno de esos programas porque nos preguntamos por qué alguien que va a estudiar literatura americana se está presentando con un TOEFL de 40 y la universidad lo está aceptando. Eso no habla bien de la universidad y no habla bien del candidato ni habla de la solidez del programa. Entonces, es sencillamente justifique la razón por la cual la universidad le dio la admisión sin exigirle una prueba estandarizada. Buenos días. Mi nombre es Santiago Angé. Yo apliqué hace dos años. Tuve una carta de admisión de una universidad holandesa, pero los tuition fees eran 55 mil. Y desistí porque Colfuturo solo presta hasta 50 mil. Quiero preguntar qué pasaría en ese caso, pues, si uno dice... La universidad tenía un convenio con Colfuturo, pero... Que prestaba 5 mil dólares, pero era como un trámite adicional. Y yo dije, no, hasta acabo y desistí. Mejor he apuntado a otro país. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Y tengo otra pregunta que es un poco más sencilla. Bueno, no. En la primera pregunta, ojalá este año funcione. No tiene ninguna desventaja. Ustedes se pueden presentar a Colfuturo tantas veces como quieran. Nosotros realmente no detectamos normalmente si alguien se presentó una vez, dos veces, cinco veces. Compite igual con las demás condiciones. Y ojalá que este año, pues, le funcione. Es lo que podría decirle. Bueno, gracias. Y la otra pregunta es, bueno, es como confirmar. ¿Los porcentajes de condonación se condonan sobre componente de interés capital, interés mora, o solo interés y capital? ¿Cómo funciona eso? Interés capital. Digamos que no va a haber mora. El interés de la mora es solamente sobre la parte de la deuda de lo que se va a pagar. Porque usted... Digamos que la cuota de amortización es fija siempre. Ustedes pueden prepagar cuando quieran. O sea, ustedes pueden salir totalmente de Colfuturo en el momento que quieran. Que era una pregunta que me hacían por acá. Pero la parte de condonación es como una deuda que usted tiene ahí, que genera intereses. Pero no va a generar mora porque usted tiene 36 meses en un periodo de 72. O sea, que realmente usted nunca va a entrar en mora sobre esa parte. Ya cuando se venció ese periodo, pues, ahí sí, si usted no paga, pues, se genera un interés de mora que va a tener que pagar financieramente. Ok. Gracias. Bueno, tenemos más preguntas en Twitter. Nos pregunta Lorena Muñoz, ¿cuál es el porcentaje de interés durante el periodo de gracia después de terminar la maestría? Es el mismo porcentaje de interés del periodo académico, que es el 7%. Y durante el año de gracia, ¿no? El preguntado. O sea, hace un año donde se extienden las condiciones académicas. Daniel Ardila nos pregunta, si no paso esta convocatoria, ¿puedo presentarme en la del año siguiente? Sí, es la respuesta que había dado. Hay personas muy persistentes y muchas de ellas tienen éxito, algunas desafortunadamente no. Jerónimo, después del 28 de febrero, ¿qué sucede? Los estudiantes presentan todo su formulario, llenan todos sus requisitos. ¿Cómo sigue el proceso de selección después del 28 de febrero? Bueno, digamos que voy a decir lo siguiente. Adelantamos el proceso de selección para que ustedes tengan más tiempo en gestionar sus visas, en gestionar su residencia por fuera, etc. Entonces, lo primero es desde el punto de vista de ustedes, la invitación es a que sigan avanzando en su proyecto para que lo puedan hacer con mucha anticipación. Desde el punto de vista de ColFuturo, lo que hacemos es que iniciamos un proceso riguroso y sistemático de calificación de los programas de destino. De los programas que ustedes van a adelantar. A lo largo del año y cada año nosotros hacemos un data scrapping, un data mining, en la que identificamos listas que organizan los programas por diferentes razones. Digamos, desde las listas más conocidas del Shanghai Outtong, del Financial Times y Economist, pero también los ejercicios de acreditación de Australia, del ERA, o el AER en Francia, o los listados del DAD en Alemania, etc. Digamos, todo lo que tenga una forma de lista, que por cierto es algo que ustedes también deberían mirar. Es todo lo que les dé una indicación. Yo a veces me sorprendo porque encuentro personas que van a ir, no sé, a España y que van a ir al programa número 8 en España. Y yo digo, pero ¿por qué van a ir al programa número 8? Es igual de costoso. ¿Por qué no van al número 1 o al número 2 de acuerdo a X listado, a la Universidad de Granada? Y que es la llamada que yo les hago a ustedes. Hay razones, uno a veces se enamora, por ejemplo, y la señora va a una cierta ciudad y pues uno la sigue. De alguna manera fue mi caso y fui becario de Colfuturo. Mi señora estaba en Londres, mi señora actual, pues la de siempre. Y yo la seguí porque Londres era el sitio en el donde yo tenía que estar, pero escogí el mejor programa en la Escuela de Economía de Londres al que podía estar. Seguramente si yo no tuviera esa restricción, habría ido a otra institución. Entonces, digamos que calificación de los programas es una parte fundamental de lo que hacemos. Y todo el proceso de, digamos ya de compilación de la información, que es muy automático, y el anuncio de la selección. Hay como dos etapas internas de Colfuturo. ¿Cómo definimos las líneas de corte? Esencialmente detrás de cada solicitud hay un monto. Y en la medida que organizamos los listados desde el más fuerte en un área, al más débil en un área, vamos mirando y tenemos dos preguntas. Estamos superando el presupuesto que tenemos, que para este año son 54 millones de dólares. Y hay un punto en donde, sí, ya con todas las personas seleccionadas, por buenas que son, estamos superando ampliamente, que es normalmente lo que pasa. Digamos, a veces las personas se engañan un poco porque escogemos uno de cada dos. Pero esto es como, yo pongo una metáfora, es como una maratón, como la maratón de Boston. O sea, todos los que están en la maratón de Boston tienen un tiempo mínimo. Ahí no hay gente que esté improvisando. Aquí es parecido. Aquí todas las personas que están compitiendo son buenos estudiantes, tienen buenos proyectos y van a competir. Entonces, eso es lo que pasa después del cierre de febrero. Ok. Había una pregunta. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, para programas de maestría que duran 12 meses, ¿uno puede acceder al monto de los 50 mil dólares o está limitado a los 25 mil? A los 25 mil. Listo. Y la otra pregunta es, los convenios, todos los que están en la página, están vigentes. Porque yo veo que hay unos que tienen unas fechas de 2003, 2004. Esa es la fecha en la que fueron publicados. ¿Siguen vigentes todos? Están vigentes. Todos los que están en están vigentes. Estamos seguros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, vamos con una pregunta virtual. Nos preguntan, ¿los coedudores deben sumas del valor de la deuda o ambos por separados? Es decir, digamos, los coedudores es una combinación de la capacidad de respaldar el proyecto. Entonces, ese es un análisis que no hace Colputuro, sino lo hace Fincomercio, que es externo. Y lo que busca es que realmente puedan respaldar ese proyecto. No tendría una respuesta desafortunadamente más precisa. O sea, digamos, la invitación es a que postule coedudores razonables. A veces también postulan los coedudores que tienen siete deudas malas, que tienen la tarjeta que no la pagan hace seis meses. Y pues, eso no tiene sentido. Hola, yo soy Jorge Díez. Tengo dos preguntas. Una respecto al programa del Semillero. Para las personas que estamos en el Semillero, ¿cómo es la exención del pago? Si ya se llenó el formulario, pero eso que se monta automáticamente en el formulario de Colputuro. ¿O nos debe llegar un correo en el que nos confirma que quedamos exentos de ese pago? Me corchó. No sé, muy bien, pero escríbale a Nelson y le pregunta. Yo creo que es muy automático. Yo creo que Nelson tiene la lista de las cédulas de las personas que son del Semillero y al cierre se deben chulear las personas que son del Semillero para que no tengan que pagar. Pero pregúntele a Nelson porque de pronto le doy una respuesta que no es. Listo, gracias. Y la segunda respecto al presupuesto. Digamos que la universidad a la que nos va a presentar exige una matrícula que no permite que se cierre el presupuesto que uno tiene. Pero uno aplica a una beca de matrícula que la respuesta se obtiene en diciembre. ¿Cómo haría uno ahí para construir ese presupuesto con los 50 mil dólares que ofrece Colputuro? Pone eso, digamos, y pone una beca. Y yo no me acuerdo si hay algún sitio, una ventanita donde usted puede decir yo voy a competir por esta beca. Eso es totalmente razonable. Lo que no es razonable es a veces cuando piensan que se van a ganar una beca donde están compitiendo mil y pico de personas y que se van a ganar 40 mil dólares y se van a ir. Eso es como echarse un poco en una piscina vacía. Entonces, dependiendo, pero eso es más para usted que para Colputuro. Usted puede poner yo voy a competir por esta beca y tengo un 60% de probabilidades de ganármelo. Yo creo que esa es parte válida totalmente de su presupuesto. Buenos días, mi nombre es Gabriel Constantino. Te pregunto, yo en estos momentos soy candidato con un convenio con mi universidad para doble titulación de pregrado y al mismo tiempo para ejercer mi maestría. O sea, es decir, en el mismo año que haría el doble título, es algo también con el título de maestría. ¿Eso es algún impedimento para ser seleccionado? No, ningún impedimento. Puede presentarse. Hay un grupo grande de personas que van a Torino y a Milano que tienen, digamos, programas de doble titulación y a otras universidades. Está bien. Siempre y cuando usted vaya a obtener un título de maestría de la Universidad de Destino. Hola, yo tengo una pregunta sobre el idioma. Pues no me ha quedado muy claro. Yo debo tener un examen aprobado internacional si es portugués y es inglés que diga que yo hablo otro idioma y tenga como admisión. Voy a ponerlo con nombre propio para que le sirva. Una persona tiene una admisión en la Universidad de Oxford y por X o Y circunstancia la Universidad de Oxford no le exigió presentar el TOEFL o el IELTS, porque esa persona se graduó, digamos, vivió toda su vida en el Reino Unido, por lo que haya sido. Esa persona no tiene que presentar el IELTS y el TOEFL. Pongo un segundo ejemplo. Hay alguien que quiere ir a la Universidad de Buenos Aires en Argentina a hacer X o Y maestría. Y esa persona tiene que demostrar un dominio de un segundo idioma y si su examen de TOEFL es de 30, pues, con el futuro no la va a apoyar. Es eso. No sé si eso responde a su duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo también tres inquietudes, ¿cierto? Una por una. Una a una, exacto. La principal es, ustedes son muy claros y yo entiendo la razón de que los programas que sean administración o derecho, la condonación solo es del 20%, ¿cierto? Sin embargo, pues, yo también soy parte del Semillero de Talentos y he mirado varios programas. A mí, yo soy negociador internacional de acá, pero me he metido muy por el tema de economía y finanzas. Entonces, me gusta mucho el tema de desarrollo sostenible. Y me parece que es, digamos, que una temática muy importante, sobre todo por lo que está pasando Colombia y el aspecto del mundo en general. Pero el problema es que casi todos los programas que yo veo que están con desarrollo sostenible son tomados como programas administrativos. Entonces, yo quería saber, o sea, si hay alguna forma de enfocarlos desde otro punto de vista o de pronto que con el futuro como que reevalúe su política o su postura frente a qué considera programas administrativos. Entonces, esa es una pregunta muy interesante y difícil de responder. A ver, lo primero es, nuestra filosofía es, dentro de lo razonable, buscar beneficiar a ustedes al máximo posible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si razonablemente, bueno, usted se clasifica en el sector en el que usted cree que su programa pertenece. Y lo debe hacer de una manera razonable. Entonces, un programa de desarrollo sostenible de una facultad de economía, una facultad de desarrollo, y que tiene todos sus componentes claramente por fuera de una facultad de administración, lo vamos a considerar y a respetar como un programa del área de ciencias sociales o de economía o, digamos, de un área distinta. Pero hay programas que claramente son de una facultad de administración. Inclusive tienen el título MBA o la facultad se llama la facultad de administración, es una de las maestrías que ofrece una facultad de administración. Ahí es muy difícil tener un argumento poderoso para decir eso debe estar clasificado en otra área. En las áreas de ingeniería pasa mucho, hay manejo de proyectos. A veces esos programas son muy de ingeniería, otras veces esos programas son muy de administración. Entonces, no podría darle una respuesta precisa, es un tema súper debatible, una infidencia. A mí me hubiese gustado más que nuestro programa tuviera un solo nivel de beca para todo el mundo, es la propuesta que nosotros hicimos, porque hay esas dificultades. En derecho es más fácil, pero en administración, administración de la moda, eso es administración o es moda. A veces uno dice, uy, es como más administración, otras veces dicen, no, pero esto es una escuela de moda. Hay muchos, muchos casos donde esa frontera es difícil y ahí al final, pues, tomamos una decisión, tratamos de ser totalmente consistentes con esa decisión en que todo el mundo quede clasificado en la misma área, pero a veces quedamos un poco despernancados y no detectamos que hay unos que se presentaron en un área y salieron seleccionados y otros que se presentaron en la administración tienen menos condonación y no salieron seleccionados. Entonces, es un mundo imperfecto donde tratamos de hacerlo lo mejor posible y es la respuesta que le podría dar ahora. Listo, perfecto. La otra pregunta que tengo es frente al tiempo que uno debe regresar frente al programa, ¿cierto? Yo tengo claro que uno, después de ir, tiene 72 meses para permanecer en Colombia tres años, continuos o discontinuos. Eso me queda claro. Lo que no tengo tan claro es qué pasa, por ejemplo, si uno va a Londres y haces tu maestría en Londres, cuando la terminas decís que te vas a quedar trabajando tres años, que creo que está contemplado dentro de las políticas, un año donde no se paga y otros dos años que habría que pagar, pero se podría estar por fuera. Después habría que regresar y habría que regresar tres años. Esos tres años se salen, pues si uno hace el conteo, se sale de los 72 meses, se salen por un año. Eso está considerado, o sea, ¿es viable verlo así? Es decir, esos tres años que uno se queda en el país por fuera, no están considerados dentro de los 72 meses que se tiene. Esa es una. Y la otra es... No, si están considerados, si de pronto yo estoy haciendo mal la cuenta, digamos, porque usted tiene cinco años, cinco años son 60 meses, más un año de gracia son 72 meses. Entonces usted tiene que estar 36 meses, digamos, miremoslo de dos maneras. En el periodo de cinco años, si usted se tomó el periodo de gracia, tiene que estar 36 sobre 60. Si usted lo mira con el año de gracia, son 36 sobre 72. Entonces, alguien que se queda tres años, está dentro de... Lo que pasa es que cualquier mes que salga pierde condonación de ese mes. Pero si está 36 meses de aquí, se puede ganar la totalidad de la beca. Y lo segundo, ¿cómo funciona? Cada mes que usted viene, digamos, supóngase que usted viene de vacaciones, el módulo para controlar eso le dispara a usted una pregunta cada mes. El 15, digamos, el 20 de cada mes le dice, ¿Usted este mes va a estar más de 15 días en Colombia, sí o no? Entonces usted puede contabilizar los meses que viene de vacaciones, en esos 72 meses, un mes y el año siguiente estuvo tres meses, que ya va cinco meses, y el año siguiente estuvo seis meses, ¿sí? Es mes por mes, se va contabilizando. Y, ¿cómo lo hacemos? Digamos, nosotros confiamos en la respuesta que usted nos da, pero cuando se cumplen los 36 meses, cruzamos con Migración Colombia y rebalanceamos todo y vemos si la persona efectivamente estuvo esos meses que dijo que estuvo aquí. Y si queda alguna colita, le informamos y le decimos, oiga, aquí hay algo que no está muy preciso, pero usted no estuvo todos los meses que marcó que estuvo. Esa es la forma como funciona. Perfecto. Y la tercera va relacionada con eso, es si uno, por alguna razón, se quedó afuera, pudo ahorrar dinero y puede cancelar la deuda casi que inmediatamente, ¿cómo hace Colfuturo para calcular los porcentajes de condonación de una persona que canceló anticipadamente? Usted lo tiene que hacer. Digamos, usted tiene que decir, oiga, yo, dependiendo de su proyecto, si usted piensa que va a regresar a Medellín y que va a hacer, entonces tiene que calcular todo lo que debe dejar de pagar para ganárselo con tiempo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues no cancele toda la deuda, si usted piensa que va a venir. O cancele toda la deuda si se enamoró y se decidió quedar por fuera, salga de toda la deuda. La deuda es una decisión suya, pero una vez usted le canceló a Colfuturo, ahí tengo una duda, porque nosotros podemos devolver dinero si hubo un sobrepago sobre la parte, digamos, de condonación. Ahora que estaba pensando, como el algoritmo que creamos, calcula a favor o en contra. Es decir, si la persona dijo, yo estuve estos meses aquí y no estuvo, cobramos ese dinero, pero si vemos que la persona pagó de más, le devolvemos el dinero por lo que fue de más. No sé si eso le responde, yo sé que es complejo, porque es complejo. Básicamente, uno puede saber si pagó o no pagó, pues si lo está en deuda. A los tres años de haber estado acá, en ese momento, es que uno hace el balance. Sí, exacto. Bueno, seguimos con las preguntas virtuales. Hay tres. La primera es, en el área de formulario de publicaciones, ¿puedo incluirlas aceptadas o en revisión, pero todavía no publicadas? Sí. ¿El estudiante podría actuar como queudor para la aprobación del crédito? No. Y la siguiente, ¿por qué se exige a un estudiante de Colombia un segundo idioma si viaja a cualquier país de habla hispana? La introducción del rector lo manifiesta. Un profesional ahora de la Universidad de Afit o de cualquier parte del país que no tenga un segundo idioma, tiene un vidrio encima que le limita muchísimo su potencial. Digamos, ni siquiera estamos haciendo un juicio del segundo idioma, pero yo lo voy a hacer ahora. Ojalá todos ustedes tuvieran un nivel de inglés que les permita discutir académicamente sus proyectos, buscar oportunidades laborales en cualquier parte del mundo. Y esa es la idea, digamos, de Colfuturo, es abrir las puertas al mundo. Y el tercer argumento que yo daría es, oiga, el segundo idioma es un tema de tres años. Alguien que se proponga aprender un segundo idioma con juicio, en tres años tiene ese segundo idioma. Y el inglés hoy en día, con los Netflix y los series que hay, y los programas que hay, pues esos son un segundo que uno, con los duolingos, la BBC en inglés, la posibilidad de ver siete veces la misma película, pues hoy no hay ninguna razón para, digamos, para que alguien no aprenda ese segundo idioma. Bueno, vamos a ir con las últimas tres preguntas del público para ir cerrando la sesión. Bueno, una pregunta muy boba, pero la verdad no la he encontrado en la página. ¿Hay un límite de edad para presentarse a la convocatoria? No hay límite de edad. O sea, ¿60 años la persona podría ser un postdoc, por ejemplo? Sí. ¿Postdoc no apoyamos? ¿Postdoc no? ¿Un doctorado? Un doctorado, sí. Sin embargo, sí hay una correlación entre la fortaleza de los programas y la sobredad. No siempre, pero muchas veces los programas de personas que tienen una edad que se sale de la media, digamos, dije sobredad, pero no debía decirlo. Bueno, digamos que improvisar un proyecto de doctorado cuando uno ya ha pasado 20 años en la universidad, pues es más difícil porque seguramente no ha publicado, no ha hecho investigación y las universidades que están dispuestas a admitirla son menos fuertes. Pero no hay límite de edad, no lo miramos, no es parte de lo que... Perfecto. Y en fechas de inicio del programa durante el 2018, ¿cuál es la fecha límite de inicio para estar dentro de esta convocatoria? Bueno, digamos que ahí hay varias circunstancias. Los que van al hemisferio sur van a comenzar sus programas en febrero del 2019. Los que van a Alemania es posible que comiencen sus programas en la primavera del 2019. Pero el requisito es que ustedes tienen que haber legalizado el apoyo con Colfuturo antes de finalizar el 2018. Hola, muy sencilla también. En la página, en alguna parte del formulario decía como que unas asesorías, pero no encuentro más ayuda por la página que esa muñequita Rebeca. Y otra pregunta es como que si esas asesorías a uno le ayudan a buscar una maestría o uno tiene que buscar solo y aplicar, o en esas maestrías a uno le dicen como mira, pero hay esa otra opción, o ¿cómo funciona eso? Sí, hay unas asesorías virtuales que las maneja Johanna Torres, que es la directora de Consejería Académica. Yo creo que esas citas de las asesorías se pueden pedir a través del internet. De pronto se habla al final con María Fernanda para que le dé como el email. Me parece curioso que en la página no esté muy claro cómo se piden esas citas. Las asesorías son de la Consejería Académica y tú las puedes solicitar por internet después de haber estado en una charla del programa Crédito Beca virtual o físicamente. Entonces simplemente pides la cita ahí, eso está con unos horarios. Y la asesoría es más una guía de cómo buscar el programa de tu interés y también cómo empezar a hacer todo el proceso de admisión. Al final ni Colfuturo ni nadie puede responder la pregunta que solo tú puedes responder, que es cuál es el mejor programa para mí. Entonces Colfuturo lo que, de alguna manera es lo que yo hice hoy para el programa específico de Colfuturo. En esas asesorías que da el área de Consejería Académica profundicen un poco más en ideas sobre cómo identificar programas que estén en las áreas de interés propio, pero no te van a decir nunca aquí o allá. Bueno, entonces para cerrar la sesión... Ah, ¿una más? Sí. Dale. ¿Alguien? No. Listo. Entonces, bueno, para cerrar esta sesión, primero que todo muchísimas gracias por su participación. También a las personas que nos acompañaron virtualmente. Nosotros estamos haciendo todos los martes a las 11 de la mañana sesiones informativas. La próxima es sobre cómo diligenciar el presupuesto. Después hay una sobre el tema de idioma y también vamos a tener una sobre el ensayo. Entonces, les recomendamos participar y si no pueden participar en ese momento, ver las charlas que estamos haciendo, que están grabadas en nuestro canal de YouTube. Y todos los viernes a las 8 de la mañana hay charla general del crédito beca para características generales del programa. Entonces, Jerónimo, para cerrar, recomendaciones y tips para que la gente tenga una postulación exitosa en esta convocatoria del 2018 que se cierra ya en un mes. La primera recomendación es que ustedes hagan un ejercicio introspectivo y miren si están respondiendo a su propio proyecto o al proyecto de alguien más. Digamos que es un esfuerzo, es un esfuerzo grande. El rector mencionaba cómo cambia un país, pero no es un proyecto que todo el mundo deba hacer. Y yo creo que es muy importante que uno haga este proyecto no por razones de ego personal, no por tener un título detrás de la pared, no porque la familia tiene esa expectativa, sino porque ustedes profundamente creen que este es un esfuerzo que deben hacer. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que se imaginen si estuvieran regresando hoy con ese título y se pregunten si ese estudio los va a conectar con mejores posibilidades. Esa pregunta solamente la pueden responder ustedes. Pero miren, si ustedes tuvieran ese título hoy en día, si eso representa algo más. Algunas personas dicen sí, representa algo más para mí, por el dominio que tengo del área y todo, pero laboralmente de pronto no representa algo más. Y entonces en ese caso es mejor abstenerse o es mejor evitar el ejercicio que a veces uno oye en el radio a alguien que dice yo hice este doctorado y estoy manejando un taxi. Y yo me pregunto si uno no podría haber llegado a esa respuesta sin haber pasado seis años por fuera haciendo el doctorado. Hay personas, digamos, si somos totalmente honestos con nosotros mismos, podemos decir, oiga, en esa área, a no ser de que esa persona tenga una capacidad enorme de crear las oportunidades, pues no hay nadie que lo vaya a emplear en este tema X o Y súper especializado. Y la tercera recomendación es de tipo general, es síganse anticipando a todo. No dejen para última hora las cosas, pidan la visa con tiempo, lleguen al avión con una hora de anticipación a la que les exigen y lean ahí y no en su casa. Sean súper activos y proactivos como en resolver los problemas. Digamos, no se amilanen y no se encojan, sino anticípese en ese proceso. Esos serían como los tres o cuatro consejos que les daría. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia y a las personas virtuales que nos acompañan virtualmente. De esta manera, llegamos al final de este encuentro. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!